Según el senador Alexander López, con la terminación de los contratos de Claro y Movistar ganan los usuarios. Hoy tenemos la gran oportunidad de proteger a todos los usuarios en Colombia con una nueva licitación, con unos nuevos operadores, gracias a esta lucha que hemos dado en el Congreso. Sostuvo que en los últimos años se han presentado 100 millones de quejas por mal servicio de estas dos compañías y que el gobierno debe exigir a los nuevos operadores que den todas las garantías a los usuarios. Hoy estos dos operadores, Claro y Movistar, se les roban los minutos a los usuarios, la gente compra una tarjeta de 20 mil y solamente utiliza 8 mil y ya perdió los otros 12 mil. Advirtió que tras la sentencia de la Corte, estas empresas tendrían que devolverle al Estado no solo el espectro electromagnético que utilizan actualmente, sino también 8 billones de pesos en activos. Para el gobierno, la sentencia 555 de la Corte nada afectará la prestación del servicio a los usuarios. Lo que es importante aquí es que el servicio se va a seguir prestando, este fallo en ningún momento significa que se va a interrumpir la prestación del servicio. Para no afectar a los usuarios, el gobierno tendrá que aplicar una transición mientras se resuelve legalmente la continuidad en el servicio.